Como muy al principio, cuando despegó todo esto del COVID, surgieron infinidad de cuestiones allí. Bueno, se pudo salir a colaborar de manera inmediata con productos para laboratorio, que eso sumó como 55 mil pesos, y la gente ve las cajas y hay bidones y dice, y eso sí, es una caja que venía con esos conservadores de tergopol, muy común, y unos bidones, y son 55 mil pesos porque los productos son realmente caros, se compraron oxímetros, termómetros de oído, chatas, palanganas, artículos de blanco, y después, más acá en el tiempo, se armó una nueva sala de guardia con dos camitas, se compraron camas, colchones, acolchados, sábanas, cubrecolchones, todo, todo, todo lo necesario para esas dos nuevas camas, para poder reforzar las guardias. Porque por ahí hay que tener dos médicos de guardia y no podemos asegurar que sean dos varones o dos mujeres, porque hacen falta dos, eso se hizo para cuando los dos son del mismo sexo, lo que estaba, que había una camita, se trasladó a otro sector y se hizo una sala de guardia para un solo profesional. Claro. Después también compramos la cápsula de aislamiento para traslados de pacientes de COVID, que bueno, eso también fue una inversión importante. Esa fue una inversión de cerca de 30 y pico mil pesos, ¿no? Sí, sí, casi 28, 7 mil y fracción, flete, demás, vas sumando y llegás. Y bueno, todo lo otro referido a camas, colchones y todo eso, eso ya superó los 50 mil pesos. Claro, claro. Todo va sumando, ¿no? Y bueno, las cifras, por supuesto, las cuotas societarias tampoco son grandes, no se suman 100 socios por año, sino seríamos muy felices si así fuera, a veces 5, 6, 10, como muchos socios en un año. Invitamos a la gente a que se acerque algún miembro de la comisión para asociarse o que nos manifieste su interés y bueno, dentro de lo que las limitaciones que implica el momento que estamos viviendo, los podemos ir a asociar. ¿Cuál es el costo de la cuota societaria? 100 pesos. Claro, es simbólico ya hoy. Claro, claro, sí, 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 pero bueno, también nosotros nos los planteamos, hicimos algunas reuniones vía web, como todo el mundo se está manejando ahora y nos lo planteamos, pero a ver, si vos por cobrar 150 perdés socios, tampoco estás teniendo una buena decisión, la gente está pasando un momento difícil. Sí, sí, seguro. Seguro, seguro. Esos 100 pesos hoy quedaron simbólicos, digo, por los procesos inflacionarios, pero hay mucha gente que obviamente le sigue costando, nos sigue costando a todos juntar cada peso. Yo lo pienso, por ejemplo, desde el punto de vista mío, que estoy jubilada por el sistema de reparto, vos si cobras 18 mil pesos y bueno, 100 para una institución, 200 para otra, 300, por ahí uno, bueno, la sumatoria de todas las cuotas societarias te hace repensar muchas veces el aumentar las cuotas de una institución como la nuestra. Claro, seguro. Igual la gente si quiere aumentar la cuota voluntariamente puede manifestarla. Nosotros tenemos gente que la paga vía su tarjeta mutual local de cualquiera de las dos mutuales y otras personas que quieren seguir recibiendo el cobrador a domicilio y va al cobrador. Bien. Así que quien quiera está pagando 100 pesos o tenemos algunas de 50 todavía, decir, bueno, voy a aumentar mi cuota, lo puedo manifestar tranquilamente, serán bienvenidos. Está muy bien, está muy bien. Y la cantidad de socios que tiene Adriana, ¿de cuántos hablamos? Estamos en unos 120 más o menos. Claro. Y no son tantos tampoco. Claro. ¿Y la tarea es coordinada entre, digo, ustedes cuando van a hacer este tipo de compras? Imagino que lo consultan al director o a los profesiones del hospital. ¿Cómo es el mecanismo? Sí, por ahí, como siempre, hubo una persona de nuestra institución conformando la comisión administradora del ZAMCO. Hasta febrero estuvo Elda Galo como tesorera y ahora ella renunció y yo era su suplente, estoy yo como tesorera. Así que siempre tenemos ahí en la institución un vocero de las necesidades. Y si no, se comunican con nosotros, mire, está faltando algo, necesitamos tal cosa y bueno, estamos ahí para posibilitar dentro de lo que tenemos como posibilidad nosotros la adquisición de lo que se necesite, a veces con una inmediatez. Claro. Y hacer un trámite ministerial no es lo mismo. Seguro, seguro. Los terrenos que circundan al hospital creo que es de la Sociedad de Beneficencia, como usted bien decía hace un ratito, ¿no? Sí, 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 es todo de la Sociedad de Beneficencia. Incluso todo lo que es el edificio del Hospital Viejo está en comodato con la provincia y después cuando se construyó el CAP en la esquina también se hizo un nuevo comodato con la provincia. Claro. Bien. ¿Quiere decir que todo eso es propiedad de la Sociedad de Beneficencia dado en determinada cantidad de tiempo al gobierno provincial? Claro. Sí, sí, sí. Exactamente. Qué buenas estas acciones, ¿no? Digo, para el hospital también me imagino que es un poco de alivio porque si no tienen que obtener recursos propios o de los habituales de su funcionamiento para estas inversiones. Sí, el aporte a nivel provincial tampoco es tan grande para el funcionamiento y eso sería parte de otra nota, ¿no? Pero bueno, recursos propios del hospital tampoco posee tanto. Hace un tiempo hemos obtenido la posibilidad de gestionar el cobro a las distintas obras sociales que sus afiliados se atienden en el SAMCO. Cualquier persona que va y se atiende en la emergencia y demás, se le preguntan datos y bueno, eso va a la obra social. Claro, seguro. Bueno, hemos podido gestionar para poder cobrar a muchas obras sociales y eso también significa un alivio de funcionamiento, pero no es tanto lo que viene del ministerio. Y no debemos olvidar que todos los sancarlinos, mediante la tasa general de inmuebles urbanos, hacen un aporte al SAMCO y un aporte a bomberos voluntarios. Esa también es una cifra significativa para nosotros. Seguro, claro que sí. Bueno, Adriana, nos alegra mucho estos recursos que se han también invertido en base a las necesidades que tiene la salud de San Carlos. ¿Ciento setenta y pico mil pesos, no? Sí, ciento sesenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro con setenta. Hasta el último centavo, está bien. Hasta el último centavo. Es que nosotros después tenemos que hacer balance y la Inspección General de Personas Jurídicas nos controla pelos, marcas y señales. Hay que mantener viva la subsistencia y bueno, en el marco de COVID ahora también tenemos todo planteado una situación de imposibilidad de asambleas. Asambleas para el cambio de autoridades, asambleas convencionales. Tenemos que aprobar los balances. Claro. Como cualquier institución de medicina. Sí, sí, como cualquier institución. Exactamente, aunque seamos pocos y aunque tengamos el manejo de... Si vos te pones a mirar no son cifras tan grandes las que maneja, pero bueno, el cumplimiento de lo que marca la ley tenemos que...